... Estamos en el Colegio Europa. El patio del colegio llevaba mucho tiempo en mal estado y después de las quejas de la Asociación de Padres y Madres, el Ayuntamiento de Córdoba ha accedido a repararlo. Aún así, no están conformes y hemos venido para que nos cuenten cuál es el problema. Así se encuentra en la actualidad el patio de este colegio. Durante el horario lectivo y con los estudiantes en las aulas, los trabajadores del Ayuntamiento trabajan en la reparación de la zona, pero ni la Asociación de Padres y Madres del Colegio ni los profesores del mismo están conformes con la solución que les han ofrecido y que están llevando a cabo en el recinto escolar. Se quejan de que el patio de recreo del colegio no estaba en buenas condiciones. Laura, ¿cuál es el problema que tenéis en el patio del colegio? Pues mira, en el patio del colegio del Colegio Europa, el principal problema que tenemos es que es un patio que... La zona principal del patio, digamos, está formada por arena. Siempre, toda la vida ha sido una parte arenero y la otra ha sido albero. El albero, el problema que ha habido es que se ha ido yendo con el paso del tiempo y han quedado bosquetes, zonas desniveladas en el colegio y ese es el principal problema que tenemos, que cuando llueve, pues el albero, como todos sabéis, pues no es lo ideal. Ahí se han formado bolsas de agua, barro y al ser la zona principal, como ya os digo, que se entra por aquí al colegio y da directamente la entrada y la salida al colegio a ese albero, pues el principal problema que tiene el colegio es la arena del colegio y que esa arena ha provocado muchos problemas en el colegio, no solamente a nivel de que se formen charcos de agua, sino de suciedad, de los niños estar todo el día y pasar horas en arena, pasar a las clases y dentro de las clases los niños pasan horas con el suelo lleno de arena, el mobiliario del colegio es porbo puro y en épocas en las que aquí el tiempo es como es, pues porbo y más porbo y más porbo y los niños muchísimas horas en contacto con la arena y muchísimos casos de alergias y demás. Claro, está siendo incluso peligroso para los niños que vienen al colegio. Sí, sí porque este albero, ha llegado un momento en el que este albero ha ido desapareciendo con el paso del tiempo y lo que ha dejado es boquete y con lo cual desnivel también en las zonas en las que hay escalones, bordillos, porque otra cosa que tenemos es que el patio está rodeado, claro, el albero queda centrado en el patio y los bordillos que limitaban ese albero, pues han ido quedando en relieve, en relieve los bordillos de los bordes y las fuentes, las fuentes quedan elevadas y la verdad que el patio con el albero y una vez que el albero se ha ido, ahí han quedado boquete y el albero es peligroso para los niños. ¿En qué momento se toma la decisión de arreglarlo y cuánto tiempo dicen que van a tardar? Se toma la decisión de arreglarlo, esto lleva a una pelea que los padres, viendo la situación, han intentado arreglarlo desde hace ya varios años. Entonces el AMPA tomó la decisión de comenzar a movilizarse para que se les diera una solución definitiva y la solución definitiva que buscaban los padres era poder quitar la arena, el albero y cambiarlo por algo definitivo y la lucha de los padres desde años atrás, que estamos hablando de tres años o así, es luchar para que nos quiten la tierra y nos traigan hormigón, que es lo que nosotros pedimos. ¿Qué ha pasado? Que esta lucha este último año ha sido ya más intensa, donde nos hemos reunido con las entidades competentes en el colegio para poder realizar este tipo de obras y ha sido cuando nos hemos encontrado con que la solución al hormigón no nos la dan, pues ellos insisten en que la solución es volver a echar otra vez arena, si no es albero, otra de otro tipo. Y la que ven idónea para un colegio creen que es la gravilla, la gravilla y nosotros la gravilla como padres no la vemos idónea para este colegio, porque si es malo tener un colegio donde la zona principal es de tierra, más malo es tener un colegio con una zona principal de gravilla, arena roja y chino. Es que yo, para un patio donde el patio, que como lo podéis ver, es un patio, si os asomáis ahora un poquito, es un patio principal, un patio de niños de infantil, que estamos hablando que ahí lo que salen son niños pequeños. Entonces, esa gravilla lo que vemos es que ahora la pondrán, la asentarán, pero que mañana vamos a volver a tener el mismo problema, que se va a levantar, se va a mover, la chino va a estar por todo el colegio y que eso va a ser otra vez una zona peligrosa para los niños. Los padres del centro reclaman a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba que eliminen la arena del patio, la cual ha sido causante de problemas con las alcantarillas, agujeros en el suelo y bolsas de agua. Las medidas que se han tomado para solventar el problema no convencen a Lampa y creen que van a volver a sufrir las mismas consecuencias. Pues mira, la solución ha sido que desde el curso pasado ya recibimos una carta con la propuesta de las entidades que era que nos daban una solución de volver a replantear el patio nuevamente, a intentar allanarlo, darle pendiente a las alcantarillas y volver a rellenar nuevamente con arena y con gravilla roja. Entonces, a eso es a lo que nosotros nos negamos. A esa propuesta suya nosotros nos negamos, los padres nos negamos y decidimos que eso no eran las ideas para el patio de nuestros hijos y que nosotros pensábamos que el hormigón sí es lo ideal, para nosotros acabas con el problema para siempre. Incluso habéis llegado a ofrecer, pagarlo vosotros mismos y os han dicho que no. Sí, una propuesta nuestra, como en un principio cuando comenzamos a mover esto, la cosa que nos decían era también que el tema de que los presupuestos están muy recortados, la situación económica no es ideal para hacer una obra, una inversión con ese calibre y entonces los padres, a través de la Asociación de Padres, que se ha recaudado durante años dinero, llegamos al acuerdo de que parte del dinero recaudado lo podíamos invertir en arreglar el patio para nuestros niños. Entonces fuimos con la propuesta de nosotros poder correr con los gastos y que ellos nos facilitaran el permiso de obra necesario para poder echar hormigón en el patio, a lo cual a eso ha sido una negativa. Los niños están en clase, las máquinas están trabajando, me imagino que eso también es un problema, porque los niños están con los ruidos, con las máquinas, con el polvo. Sí, por supuesto, nosotros no pensamos que este fuera el mejor momento de hacer gestos. Nosotros se movió mucho todo el año pasado y sobre todo antes de que llegara el verano se propuso que si la solución, por favor, que se hiciera en agosto, en periodo no lectivo. Entonces no sabemos nosotros, porque eso es cosa del ayuntamiento, por qué no lo hicieron en agosto, por qué no intentaron buscar una solución y hacerlo en otro periodo. Se han encontrado con que de repente ahora, pues lo van a hacer ahora. Haya niños en el colegio, no haya, lo están haciendo. Y están haciendo lo que ellos han decidido que hacer, a pesar de que nosotros los padres vemos que no es lo ideal y que están dando encima una solución que no es definitiva, porque sigue siendo arena y que el colegio va a continuar con el problema de la suciedad, del peligro para los niños y de todo. Está claro que las obras se están llevando a cabo, lo están haciendo a su manera. ¿Vais a seguir con la lucha incluso cuando las obras se hayan terminado? Hombre, nosotros siempre vamos a seguir quejándonos y siempre vamos a seguir con nuestra negativa a esta solución. Lo que sí que vemos es que creemos que lo están haciendo, van a hacerlo como ellos creen y que una vez que lo hagan nos van a dar puertas y nos van a dejar un poco sin salida. Ante esta situación, siguen las quejas cada vez con menos esperanza al ver que las máquinas siguen trabajando en una reforma que no convence a las familias de los estudiantes del Colegio Europa.